Pero les ayudamos además. Vamos entonces a preparar, vamos a preparar un, ¿qué? Un ceviche. Cevichito y por tu lado. Pero esto es como un cevichito puertorriqueño, con tinte puertorriqueño, algo así. Bueno, tiene lo básico, a lo mejor para tener algo de puertorriqueño le faltarían como otras especias, pero este es el básico que todo el mundo puede disfrutar. Ceviche, ingredientes del ceviche, van a aparecer en pantalla, para que ustedes también lo intenten. Mire, arroz con un ceviche. Ahí están de una vez los dos, sí, de una. Bueno, pero para el ceviche, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Camarones, cebolla morada, cilantro, ají, salsa rosada, una lata pequeña de maíz tierno y tres limones. Y para el arrocito con coco también, ahí está. Recuerden que estas recetas las estamos poniendo en nuestra página de Facebook. Ella había dicho arroz con coco, pero es arroz dulce, ¿verdad? Es arroz con dulce. Arroz con dulce. Sí, es un plato típico en la Navidad, nos preparamos mucho en la Navidad y pues es de nuestros favoritos. Nosotros en Cartagena lo hacemos bastante, el arroz con coco, que es... El arroz con coco. Ah, ya, exactamente. Modesto ya está, manos a la obra, le pago de puertas ya. Espérate, tenemos que agarrar, tenemos que echar la leche de coco y la vamos a poner a hervir. Con eso vamos a ponerle azúcar negra, vamos a ponerle las rajitas de canela y el jenguil. Perfecto, ya prendí aquí la estufa. Comencemos. De una. Leche de coco, ¿verdad? Sí. Y aquí en mezclar, empezar a mezclar los... Por el lado del cebeche, ¿no? El limón, siempre que el limón es tan delicioso. Sí, claro. Y el sabor tan rico de los mariscos. Y los camarones ya están previamente cocidos, ¿no? Están previamente cocidos. Entonces, Modesto le ha puesto limón, maíz. Vamos al maíz ahora. Se salió en verso. Modesto le ha puesto. Modesto le ha puesto. Limón, maíz. ¿Eso es qué? Este es jengibre. Ah, jengibre, un poquito de jengibre. ¿Quieres una cucharita? Sí, sí, sí. Ya le traigo. Espérate una cucharita por ahí, niños. Bueno, no hay... Cebollita roja. Esta nos gusta harto a Yané Diami. Así que harta cebollita. Harta cebolla. Claro, mi amor. Diga. Para dar palabras de aliento, mi vida. Pero la cebolla es muy deliciosa. Sí, es muy deliciosa. Y es buena para tantas cosas. Para muchas cosas. Entonces, aquí le vamos a poner las resuntes de canela. Canelita. Vamos a operar a que hierva unos 30 minutos. Les propongo lo siguiente, chicos. Vamos a hacer primero un paso a paso rápido con Modesto y seguimos con la de Jamie. Me parece bien, Janet Balma Lucher. Entonces, Modesto, haznos un resumen de lo que has hecho hasta este momento. Bueno, los camarones ya estaban aquí listos. Entonces, le echamos un poquito de limón, después maíz, la cebolla morada, mezclarlo un poco. Entonces, iba a servirlos para entonces ponerles encima del perjil. Cilantro. El cilantro. Ajá. Y entonces, a mí no me gusta con pique, pero aquí hay pique y salsa rosada a gusto. Ah, ok. A mí sí me gusta con pique, señor. Con pique, así que... ¿Le puedes separar un platico aparte a Calero para que se coma el pique? Bueno, y por este lado, Jamie, ¿qué hiciste tú entonces? Pues yo agarré la leche de coco, separé más o menos una tacita. Sí. Entonces, en esta leche puse las rajitas de canela, le puse unas dos, tres cucharaditas de azúcar y el jengibre. Y jengibre. Ahora, tenemos que esperar unos 30 minutitos. Pero digo, tenemos que esperar a que hierva. Sí. Luego de que hierva, le tiramos el arroz. Perfecto. Entonces, lo dejamos cocer sin moverlo, sin moverlo. Sí. Suavecito. Y luego de eso, le volvemos a echar otra. La tacita que queda aquí de leche al arroz. Al arroz. Entonces, le lanzamos las pasitas. Las pasitas y ahí lo dejamos. Un poquito más de azúcar. Y le vamos midiendo el azúcar ahí. Exactamente. Óyeme, Jamie, una responsabilidad, interpretar a Celia, interpretar a Pedro también. Bueno, ¿ustedes se imaginan lo que va a pasar a partir del lunes con ese estreno mundial? Pues yo lo que sé es que la gente se lo va a disfrutar. Y van a recibir mucho amor por parte de Celia, por parte de Pedro, por parte del equipo completo. Sí, es una serie que retrata a Celia y a Pedro en su juventud. Yo creo que mucha gente conoce a Celia y a Pedro ya, con las estrellas. Exacto. Pero antes de eso, ¿qué pasó? Entonces, es lo que Jamie y yo interpretamos. Pedro era un títere, un terrible, mujeriego, picaflora. ¿Qué? ¿En serio? Pero, modesto, modesto, antes. Ahora que estás hablando perfectamente de esa personalidad que de pronto muchos no conocíamos. Quienes te conocen dicen que eres demasiado meticuloso para estudiar los libretos, para construir los personajes. O sea, ¿te deleitaste haciendo esto? ¿Cómo fue la construcción de ese Pedro Knight? Sí, me divertí mucho. Yo había interpretado a Pedro en teatro en Nueva York en el 2007. Ah, qué bueno. En Off-Broadway, haciendo de Pedro Mayor. Y entonces ya tenía la información, tenía las particularidades del personaje. Y ahora pues me tocó interpretarlo de joven. Entonces era como esas cosas que tiene de viejo, tenerlas como joven, la corporeidad, como hablaba. Pero divertirme porque era un picaflor, era un tipo muy alegre y en carismático. Entonces tenía el don de la palabra. Y se veía tan calladito. Y se veía tan calladito de adulto, pero de joven hablaba. Y se veía tan calladito de adulto, hay que cuidarse. Pero les voy a decir una cosa, chicos. Ustedes son puertorriqueños y el hablado puertorriqueño es diferente al hablado cubano. ¿Qué tanto les costó cambiar un poco el puertorriqueño por el cubano? El cantadito que es diferente. Pues mucho, mucho. Tuve yo amigos cubanos que me ayudaron a usar las palabras que ellos usan, el ritmo. Y ver viveos también, ver películas, ver a mismo Pedro. Hablando que no hay mucho de él, pero sí hay suficiente para poder construir. ¿Cómo habla Pedro Knight? Él hablaba muy suavecito. Era una cosa muy dulce, muy callada, muy como de acá, de adulto. Joven era muy dicharachero y muy hacia afuera. O sea, de adulto era más, como más reservado. Oye, ¿tuvieron la oportunidad de pronto ustedes de ver a Celia? ¿De ver a Celia en vivo, en algún concierto, en alguna oportunidad? No, nunca. Hoy es encantado. Nunca, nunca. Pero siento que la conozco. Claro, claro. Mi papá me cantaba mucho de pequeño Burundanga. Ajá. Y yo crecí con Burundanga sin saber que era de Celia. Entonces, nada, han sido muchas coincidencias para estar aquí enfrentando estos dos seres maravillosos. Y les cuento que la expectativa es total. Bueno, entonces ya está nuestro ceviche. La salsa rosada no se la has puesto, ¿no? No, voy a ponerle una con y una sin. Ah, perfecto. Y una con pique. Y una con pique también. Y una con pique, esta va con pique. Eso. Esta es la que es. Esta es la que es. A la que tiene más con pique para que Calero no nos lo pruebe. Es. Una con pique y otra sin pique. Oye, buenísimo. Y súper fácil, rápido. Sí, rápido y refrescante. Es una buena merienda. Ajá. Esto combina obviamente con arroz, con patacón. Sí. Bastante saludable. Una entradita. A mí me gusta mucho el aguacate. Sí. Sí, ahí está bien. Ahí está. Ya, ya, ya. Sí, exacto. Sí, está picante, pero no tanto. Jamie, sobre todo a esta hora de la mañana, eso sí. Jamie, nos han contado, bueno, y tú misma también lo reportaste ahorita que te vas de gira y bueno, vas a estar fuera del país, no vas a estar más en Colombia. Pero vas a estar en un evento muy importante musical, creo que son los premios Awards, Latin American Music Awards. ¿Qué vas a hacer allá? Pues allá vamos a presentarle un tributo a Celi. Vamos los dos. Increíble, los dos. Vamos a hacer un tributo en conjunto con otros artistas. Ajá. Sí, pues para nosotros es un honor que nos lleven a Los Ángeles a presentarle tributo a la reina. Encima de que vamos a entrenar también. ¿Cuándo es? ¿En qué fecha? Es el 8 de octubre. 8 de octubre. No, qué maravilla. O sea, ya. Toda la gente, porque este programa sale en 15 países, así que toda la gente en Los Ángeles que quiera ir a ver a nuestros invitados de hoy, allá pueden estar a Modesto y a Jamie. Gracias. Oye, espectacular se ve eso. Ahí está delicioso quedando ese ceviche. Dos versiones de ceviche. Dos versiones, sí. Hoy la estufa se reveló, entonces está como lenta, pero aquí ya está calentando un poquito. De todas maneras, nosotros hemos adelantado un poco el proceso también del arroz y toda la cosa, pero para más adelante. Listo. Lo vamos a dejar ahí reposar un poquito. Exactamente. Limpieza. Ante todo. Ante todo. Acá está, señor. Bueno, antes de que llegaran a Colombia, ¿qué habían oído? ¿Qué sabían? ¿Cómo se imaginaban? Bueno, a mí me dijeron que Colombia iba a ser hermoso, que me iba a enamorar de Colombia y de los colombianos. Pues efectivamente. ¿Te enamoraste de un colombiano? No, pues de Colombia. No, pues de Colombia. No, pues de Colombia. De Colombia, va. Mucha. Ok. Bueno, voy a ser un poco, dice en Puerto Rico, chota. ¿Cómo? Ella está soltera. ¿Soltera? ¿Y a la orden? Así que, a la orden, así que, bueno. Puede que a un colombiano le robe el corazón. Claro. Él quiere novia. Claro. ¿Novia puertorriqueña? Novia puertorriqueña. De hecho, sabía de Colombia porque ella colabora con la Fundación García Márquez. Y ella conoce más de Colombia que yo. Barranquilla, Medellín, ya lo ha visitado. ¿Y ha venido a verte? ¿Visita con Yugal y todo eso? Sí, sí. ¿Yanes? Claro. ¿Pero qué tiene? Somos seres humanos todos. Sí, claro, claro. ¿Sino qué le metió al rancho? ¡Soltera! Pues sí, pues sí. Pero sí, gente. Sabía poco de Colombia, pero estoy encantado. Y cada vez que conocemos una ciudad diferente, es un mundo diferente. Jamie, estudiando un poco como tu biografía, por decirlo de alguna manera, y todo lo que has hecho durante y en el transcurso de tu edad. Dicen que estuviste o hiciste parte de una película muy importante a nivel internacional que es Rápido y Furioso. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te escogieron para participar en la película? Pues fue muy loco porque yo no me esperaba absolutamente nada. A mí me llamaron de un día para otro, oye, que están buscando una actriz para que haga un personaje. Y pues están buscando extras para trabajar porque la película se estaba filmando en Puerto Rico. Pues me llaman y yo salgo de donde estaba trabajando y llego allí perdida con mi carita de... La que existe en el castro, la que existe en el castro, la de siempre. Esa carita es estratégica cada vez que se haga. Esa funciona, esa funciona. Esa funciona. Ahí se llama como ella en la carita como... Y llegaste y qué, ya, listo. Pues no, 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 no fue así porque me tuve que aprender unas líneas en portugués. Yo no hablo papa de portugués. Entonces tenía una amiga que me grabó las líneas en el teléfono y pues yo las escuché hasta más o menos aprendérmelas. Y cuando soy la última en llegar al casting, sale la modelaza de Puerto Rico así, con sus pelazos así. Y cuando llego a la directora me dice, oye, ¿tú sabías que en Puerto Rico hay mucha mujer hermosa que habla portugués? ¿Tú sabes hablar portugués? Claro. Y yo... Josefa, ¿por qué qué? Pero te aprendiste la línea. Y yo, sí, me la aprendí. Y no me preguntes cómo salieron las líneas y me llamaron. Yo no sabía cuán importante podía ser ese personaje. Así que pues yo lo tomé como la que me imaginaba yo que iba a pasar así como por detrás o que iba a decir que... No, no sabía que iba a ser ese personaje. Y cuando llego allí que abro la puerta y están todos ellos allí sentados y me estoy maquillando al lado de Paul Walker. ¡Oh, my God! Que en paz descanse, bendito. Que en paz descanse. Sí. Yo decía, Dios mío, yo me voy a morir aquí, pero no lo demuestré. ¡Claro! Y tú enseguida selfie, foto y todo. No, no, no. Nada que ver, nada que ver. No, no, no. No, hay gente que no le gusta que uno le tome fotos. Claro. La foto la dejé para lo último. Y cierran puertas y todas esas fotos. La foto la dejé para lo último. Ajá. Pero sí, claro. Y en esa cine ahora soy todo. Pero la experiencia maravillosa. No. Ay, maravillosa, increíble. Ahí aprendí, aprendí cómo era el formato cine, cómo era que se hacía. Ajá. Jaime, ¿ese arroz qué tal quedó? Pues mira, tú me dirás. Bueno, este arroz se lo comen ustedes en Puerto Rico como postre. Como postre. O sea, haz de cuenta del arroz con leche de nosotros acá. Sí, exacto. Ah. Este más saco tú. Este queda un poco más. Un poco más saco tú. Sí, sí, sí. Pero tú supones que quede así también suavecito. Ajá. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a poner. Pero, Pao, pero espére. Dejela. 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 Y prueba también el arroz. ¿Cuántos somos? No, no, no... Noventa y siete. A ver. Sí. Sí. Sí, ve más poquito. Ey, Jaime Camacho. Свé soerme testigo así espectaculares que he probado en toda mi vida. Venga, ahora pruebe este. Se los juro. No. Ahora pruebe este. ¡Pao! ¡Ah! Venga, Pao. Es... Tiene ficante. No, no, no. Probebe. Memorosa deliciosa. A ver, vamos a probar. Daly, Daly, Daly. A ver. Se picó, Pao. Están listos, están maldadosos. Un buenísimo de picante y todo. Realmente espectacular a Jamie. Jamie, modesto. Gracias.